El domingo, Arnulfo Gómez Vázquez cumpliría 28 años de edad. En vez de estar comiendo pastel, su familia lleva velas y recuerdos al lugar donde fue asesinado. Para ellos y para las autoridades, el homicidio continúa siendo un misterio, por lo que ahora más que nada necesitan de la ayuda del público para hacer justicia. Viernes 29 de agosto, 10 de la noche. Escucho a mi hermana que le tocó la puerta. Mi hermano abrió la puerta y se salió para afuera. Oye el balazo. Me sumé por la ventana, espagué la luz del cuarto. Nos salimos y ya cuando vi que estaba una persona allí tirada. Ella me dijo que Felipe matara a mi hermano o le diera un balazo. Llegué, donde estaba tirado, me la rimé y a ver si resuallaba o decía algo. No, no, él quedó aquí, más o menos con la cabeza aquí. Aquí quedó él, así, así para que me entiendas, así, pero boca abajo. A sus 27 años de edad, Arnulfo Gómez Vázquez fue asesinado a sangre fría. Pero no sabemos por qué le cierro eso a mi hermano, porque nosotros no hacemos de problema. Gómez trabajaba como jardinero para enviar dinero a sus dos hijos en México. Era buena persona para toda la familia, era buena gente con las personas que le hacían favores. El crimen que cobró la vida de este joven inocente ha terminado con la paz y tranquilidad de esta familia. Nerviosa, con miedo, porque yo ahorita cierro la puerta, pero le pongo seguro. Ahorita casi mucho, así, si vienen a tocar yo no abro la puerta. Hoy siento más feo porque yo lo miré, sí, lo miré como quedó, quedó así, con la mano en el pecho y boca abajo. Si usted tiene información que pueda ayudar a resolver el homicidio de Arnulfo Gómez Vázquez, la policía de Kent le pide que ayude llamando a Crime Stoppers. Este teléfono es el 206-343-2020. Hay una recompensa de mil dólares por información que lleve a un arresto.